Ingeniero. ¿Qué pasó, Pepe? Buenas tardes. Quería decirle que me llamó Titina. Y para que ella pudiera localizarlo, pues, me tomé la libertad de darle el teléfono de la casa del ingeniero Andrade. Me dijo que se quería disculpar porque anoche tuvo problemas con su hermano y que por eso no llegó a tiempo a la cita que tenían en usted. ¿Habrá sido con su novio? ¿Por qué se cuento del hermano? Ya me lo sé. Titina no tiene novio. Lo que tiene es un montón de hermanos. Eso sí, y la traen bien cortita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si dijo que anoche tuvo problemas con su hermano? Debe ser cierto. Gracias, Pepe. Permiso, voy a la oficina, ¿eh? Ándale. Que le vaya bien. Estas son las medidas que vamos a utilizar para integrar la unidad especializada en combate al robo de gasolina. Se incluirán retenes a transportistas para realizar una revisión de documentos de la procedencia de la carga. Además, vamos a crear un sistema de denuncias anónimas. Instalaremos puestos de vigilancia permanente en las zonas de difícil acceso, las cuales acortarían el tiempo de respuesta en caso de ser necesario. También se impartiría una capacitación especializada en el manejo de crisis al personal de la corporación. Todo esto en colaboración con Conector. ¿Cómo ves? No, pues con eso le vamos a meter un buen calambre a los saqueadores. Esa es la intención. Bueno, voy a ver al ingeniero Andrade. Ser un jefe así o tener a un jefe como él no tiene precio. Buenas tardes, señorita. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Por lo que veo, no se acuerda de mí. Soy el reportero que se interesó en el cohete de su amigo. Sí, ya lo recuerdo. Bueno, ¿y qué lo trae por aquí? Hablar de su amigo. Realmente estoy muy interesado en su historia. De hecho, fui a buscarlo, pero se negó a darme una entrevista. Mire, entiendo su renuencia por lo sucedido el viernes con mi compañero, pero créame que si usted me ayuda a convencerlo de que me dé la entrevista, voy a escribirle un muy buen reportaje. ¿Me lo promete? Sí. Y si además me permite fotografiar su cohete, le aseguro que podría ser la noticia del año. La mujer de Nacho llegó con una orden judicial para obligarnos a retener su pensión. Ahora sí que no podemos hacer nada para evitarlo. Oye, Nacho, ahora sí me lo fastidiaron, ¿eh? Sí. ¿Qué te pasó en la mano? Sara me mordió. ¿Qué estabas haciendo con ella? Nada. Me la encontré discutiendo con un tipo que le había chocado y me puse de parte del fulano. De alguna manera me pude desquitar de ella. No, bueno, ¿y cómo fue que te mordió la mano? ¿Intentaste besarla o qué? No, no, le tapé la boca para que no gritara y cuando me descuidé me tiró a la mordida. Órale, ¿eh? Toda una salvaje. Una salvajita adorable. Sí que hubo novedades en mi ausencia. No, no, y eso no es todo. Ya confirmé que el señor Padilla sí es. Le lo dije, sí es. Salvo lo de Gerardo López, mi ojo clínico nunca me ha fallado, ¿eh? ¿Cómo te enteraste? Lo oí hablando con Marina. Le dijo que se estaba enamorando de mí. No, sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Tratarlo como si no supiera. O sea, el señor Padilla siempre ha sido un caballero y de esa manera tiene que seguir. Así que, por favor, nada de bromitas al respecto. Bueno, yo quiero ir a darle una vuelta a Nacho López a ver si platico con él a la hora de la comida. ¿Quieres ir? Sí, claro. Hay que hacer solidarios con él. La voy a estar pasando muy mal, ¿eh? Voy a mis entrevistas. A ver, todos nos vemos. Resulta que Fidel recibió una llamada anónima de un tipo. Este le dijo que iba pasando por la plaza y vio a un perro ladrando y se acercó a los arbustos. Y ahí estaba la jaibolera, envuelta en papel periódico. ¿Cómo la vi? Muy bien. Es una bendición que todavía existe gente honesta. Ay, condenado Fidel. Ni siquiera pudo inventar una historia original. Se pirateó la de la Copa del Mundo. Ah, ¿vio que cambié la chapa de la entrada? Ah, sí, sí, me di cuenta. Hiciste muy bien, ¿eh? También puse alarmas en las ventanas. Para que se vuelvan a meter, va a estar bien duro. Ah, recuérdeme que le di un juego de copias para cuando venga. Uy, quién sabe cuándo sea eso. ¿De plano el señor obispo no piensa levantarle el castigo? No tengo idea. Aunque de vez en cuando no voy a poder darme mis vueltas con el pretexto de ver a Lucita. Y sería agradable que también pudiera venir el partido el domingo. No sabe la falta que nos hace. No, no creo que pueda. Va a estar difícil que Monseñor crea que Lucita se volvió a poner delicada. Comando. Qué gusto. Gracias. ¿Qué lo trae por aquí? Vengo a traerle una propuesta que se me ocurrió. Es sobre la creación de una unidad especializada para evitar el robo de gasolina. Ah, cuénteme de qué se trata exactamente. Preferiría que lo leyera con detenimiento. Prometo estudiarlo a fondo. Y bueno, para que funcionara tendríamos que trabajar en absoluta coordinación con Conatrol. Todo lo que sirva para frenar el saqueo del ducto es bienvenido. ¿Continúan durando mucho? Sí, comandante. El sábado concluimos una maniobra de bombeo y la diferencia entre la gasolina que trae al buquetanque y la que recibimos es enorme. Que es un 30% menos. Y eso debe de ser mucha gasolina. Figúrese. Y yo tenía la esperanza que con toda la movilización de agentes que se concentró por la crisis en la Ciénaga los saqueadores fueran a frenarse. Pero ya me ha quedado claro que no piensan detenerse. Pues de verdad está de preocuparse. Tanto que si no logramos detenerlos los altos mandos de Conatrol podrían pensar en cerrar la planta. Pues con esas cantidades ni quien se queje. ¿Ahora sí ya te convenciste de que el robo del cetrocar nos trajo ganancias? Sí, más de la que esperaba. Cuando dije que tenía todo bajo control no te noté muy convencido. Discúlpame, pero todo indicaba lo contrario. Para que no vuelvas a dudar de mí. He estado buscando dónde instalar nuevas tomas clandestinas y encontré dos lugares perfectos para hacerlo. ¿En dónde? Uno en los potreros que están a un lado al oriente de la Ciénaga y la otra cerca de un pueblo olvidado de la mano de Dios que se llama San Dioniso de las Peñas. Listo. ¿Tiene sus copias? Sí. Aquí tiene su cheque. Puedo verlo en su casa. Muchas gracias. A esto le hago mucho gusto. Sí. Digno de Isabel. No me cabe la menor duda. No creo que el idiota de Andrade le dé un lugar así. Sí. No hay comparación. Antonio es un hombre fino. En cambio, a Ricardo le hace falta clase. Pero cómo besa. hola, Isabel. ¿Qué pasó? ¿Vamos a vernos? No. No, justo por eso te hablaba. No voy a poder. Me cayó mucho trabajo. Ay, no. ¿Y mañana? No sé, yo te llamo, ¿sí? Voy a hacer lo posible. A comprar lo que falta. Tengo que dejar esto digno de una reina. Mejor así. Si no te veo, puedo dejarte más fácilmente. Siento mucho por lo que está pasando, ingeniero. Me dejaron mi hogar vacío. Ya no tiene caso que me quede ahí. Estoy pensando en quedarme a vivir aquí. Lamentablemente, yo tampoco le traigo buenas noticias. Su esposa estuvo en mi oficina. Es una bruja. ¿Crean que a mí ni la cara quiere darme? Bueno, fue a llevarme la orden judicial para retenerle la pensión. Me liquidó. Esa mujer me liquidó. ¿Y qué porcentaje me van a mochar? Por el momento, la totalidad. Al menos hasta que termine el proceso, me va. Me fríe. ¿Y no puede hacer nada, ingeniero? Nada. Lo siento. Vieja bruja. Malnacida. Pero juro que no me va a quebrar por esta. Vamos a brindar. No hay mal que por bien no venga. Leila. ¿Sí? Tres cervezas, por favor. Vamos a brindar. Y juro que voy a renacer de entre las cenizas. Aquí tiene. Gracias. Aquí tiene. Yo también quiero brindar con usted, Nachito. Ya sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Gracias, Leila. Salud. Salud. Buenas tardes, Simón. Edmina, qué gusto. No la esperaba. Vine a convencerlo para que le dé una entrevista a Patricio Esteves, el periodista. Vaya que el tipo es necio, ¿eh? ¿En dónde se lo encontró? En el banco. Ahí me vio. Está muy interesado en hacer un reportaje sobre su cohete. Afirma que puede ser la noticia del año. ¿Qué dice? Olvídelo. ¿Por qué? Algo me dice que solamente está buscando dar una noticia amarillista. La verdad es que yo no quiero ser parte de eso. No, 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 Simón. Él me prometió que va a tomar esto con absoluta seriedad. Eso provocaría que la gente lo vea como el hombre de ciencia que es. Además de... Espera, espera, espera. Mire, voy a contarle algo, pero le pido que no salga de aquí. Cuando estaba en la universidad y hablaba de mi proyecto, lo único que recibí fueron burlas. Muchos me juzgaron sin saber y me descalificaron. En aquellos años solo una persona confió en mí y se unió a mi sueño. ¿Su esposa? Sí. Sí. No quiero exponerme otra vez a un montón de opiniones que no me interesan ni me importan, la verdad. Ya escuché suficientes veces que estoy loco y... Pero, Simón... Mire... No insista. Lo único que le pido es que me entienda y si de verdad está interesada y comparte mi sueño, sigamos como hasta ahora. Así, sin publicidad. Sí, señora. Ya me llegaron las fotos. Incluso ya las imprimí. Quiero que además de todo lo acuse de infidelidad. Buen punto. Ese es un agravante que el juez va a tomar en cuenta. Quiero quitarle hasta el maldito negocio si se puede. Dejarlo en la vil calle. ¿Qué? Mira qué pasó. ¿Dónde están todos? Solo hay una hora para comer, pero siempre se toman su tiempo extra. Así es todo por acá. Acostúmbrate. ¿Cómo es que dicen? Tómatelo con el qué? Con calma. Exactamente. Bueno, voy a ver a mis entrevistados. Digo, si es que hay alguien. Padre Vicente, qué gusto. No, no te va a dar tanto gusto cuando te diga que vine. Antonio, es la última vez que te pido que dejes a mi sobrina en paz. Y no te lo estoy demandando como sacerdote, sino como hombre. No entiendo su pertencia, ya que yo no fui quien inició la relación con Sara. A usted le consta que fui víctima de una emboscada a la cual me atendió su sobrina para que le diera trabajo en Conatrol. Me recogió en la carretera un viernes. Me dijo, vamos aquí cerquita. Me pasó por mil pueblitos y me devolvió hasta el lunes. Todo golpeado, deshidratado, además de devorado por los zancudos. Eso sin contar que mientras yo me entretenía peleándome con cuánto hombre volteara a verla, mi familia, el presidente de mi empresa y la policía me estaban buscando por toda la región. Sí, 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 lo recuerdo. Qué bueno que lo recuerde porque yo tampoco he podido olvidarlo. Don Vicente, yo no estaba buscando una relación afectiva cuando llegué a San Gaspar porque ya tenía una muy estable, cosa que nunca le oculté a Sara. Lo que tratas de decirme es que no la engañaste. Es correcto. Yo nunca jugué con sus sentimientos, padre. Más bien, ella lo hizo con los míos. Y sé que cometí un error al no alejarme de Sara cuando nuestra relación comenzó a plantearse en términos distintos a una amistad, pero en realidad... A ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Si tú sabías que no ibas a poder responder, debiste haberte retirado a tiempo. Padre, yo solo estoy tratando de dejar en claro mi posición hablándole con la verdad. La única verdad es que conociste a Sara. Te enamoraste de ella y como el amor es un sentimiento que no está aquí, te dio miedo y saliste corriendo. Lo cual quiere decir que eres una persona incapaz de amar. Padre, yo le reitero que cuando esto comenzó yo ya tenía un compromiso, un compromiso que solo te sirve de pretexto para seguir huyéndole al amor. Pero ese es tu problema. El mío es Sara y le estás haciendo daño. Así que déjala en paz. Hazte a un lado. Ya fue suficiente, Antonio. Padre, aquí está su café. Ay, aquí está su café, padre. Ay, muchas gracias. Me lo tomo en otra ocasión. Buenas tardes. Con permiso, hija. Pase, padre. ¿Qué le hizo al padre, ingeniero? Nada. Solo quería hacerlo entrar en razón. ¿Tiene azúcar? No. Puede retirarse. Señorita, ¿logró convencerlo? Simón no quiere hablar de su cohete. Prefiere que nadie sepa de su proyecto. ¿Pero por qué? Tiene motivos personales muy importantes. Y cuando me los dijo, no quise insistir. Me entiendo, pero sería una pena que algo tan interesante no salga a la luz pública. ¿Usted tiene mucho de conocerlo? No mucho, pero en cuanto me enteré de su proyecto me volví su más fiel admiradora. Y hoy por hoy comparto el mismo sueño que él. ¿Sueño? Sí, el de enviar su cohete al espacio. Ay, sueño que compartía también con su difunta esposa. Ella era la única que creía en él. Es que Simón es un hombre muy inteligente. Imagínese. ¿Bueno? Hijita, qué bueno que te encuentro. ¿Cómo estás, mamá? Ay, hija, muy preocupada. Llamaron del banco para decir que no habías depositado la mensualidad de la hipoteca. ¿Cómo? Eso se pone en automático de la cuenta. ¿Debe de haber un error? Ay, no sé, hija, pero vélo, por favor. Ya ves que la casa es lo que está en garantía. Mamita, no te preocupes. Ahorita mismo veo qué pasó y te regreso la llamada, ¿sí? Muy bien, Eleuterio. Te aviso apenas empecemos. De acuerdo. Gracias por considerarme ingeniero. Me gusta mucho la idea de poder trabajar con la gente de la región. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Eleuterio! ¡Eleuterio! Titina es hija de familia, ingeniero. Bueno, Titina. Hola, Chedi. ¿Cómo estás, Titina? Aquí, leyendo. ¿Y tú? En el trabajo. Quería preguntarte si quieres ir a cenar. ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí. ¿Hoy tienes compromiso? No, no, no. Para nada. Vamos, ¿a dónde quieres ir? La que conoces a Angaspar es tú. Donde tú quieras. Bueno, podríamos ir a la buena mesa. Ahí se está muy a gusto y la comida es muy rica. Buena mesa. Perfecto. Averigua dónde queda y nos vemos ahí. 8.30, ¿te parece bien? Perfecto. Hasta en la noche. Chedi. ¿Con quién hablabas que te dejó tan feliz? Ay, con Silvia. Va a ser una reunión esta noche con las chavas de la secundaria. Ah, ¿y van a ser puras viejas? Te estoy diciendo que es con las de la secundaria. Te llevo y me avisas cuando acabes para recogerte. Te acepto el aventón de ida, pero de regreso le pido a alguien que me traiga. Y ya. Deja de estar siempre atrás de mí. No es posible. Descontaron en automático el dinero de la renta del local. ¿Qué pasa? El banco me hizo una trastada. Me habló mi mamá para decirme que le avisaron que no se había liquidado el pago mensual del préstamo. Y me acabo de dar cuenta de por qué. ¿No tenías fondos? Claro que tenía, pero cobraron primero la renta del local y ya no alcanzó para el préstamo. No contaba con eso. No puedo hacerle esto a mi mamá. Su casa está de por medio. ¿Y cuánto te falta para pagarlo del préstamo? Cinco mil pesos. Híjole, es mucho. ¿No tienes cómo conseguirlo? Pues tengo separado el dinero que le doy mensualmente a don Pedro. Es lo que le quería de verle el enganche, pero ni modo de no pagarle. ¿Y si hablas con él? ¿No es lo mismo de verle a una persona que a un banco? Pues sí, tienes razón. Laura, ¿cómo estás? Soy Sara. ¿Qué tal, Sara? Disculpa que te moleste, pero es que me urge hablar con don Pedro. ¿No está por ahí? No, no se encuentra en este momento. ¿Te puedo ayudar en algo? No, 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 no. Necesito hablar con él personalmente. ¿Le puedes decir que lo estoy buscando, por favor? Que si me llaman. Sí, ¿cómo no? Yo le digo. Gusto en saludarte. Igualmente, gracias. No estaba. Bueno, seguro me marca cuando regrese. Sí, sí, tranquilízate. Todo se va a solucionar, vas a ver. ¿Quieres algo de tomar? Sí, sí, por favor. Un vaso con agua. Claro que sí. Mamita, ya entendí lo que pasó con el banco. ¿Qué pasó? De la cantidad que tenía depositada, se cobraron primero lo de la renta del local y luego ya no alcanzó para completar lo del préstamo. Ay, Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tranquila, mami. Me faltan 5 mil pesos, pero ya sé de dónde los voy a sacar. Mira, voy a hablar con don Pedro para que me permita pagarle menos este mes y ya luego se lo completo. Ay, hija, y ojalá nada más sean los 5 mil pesos porque ya ves que los bancos cobran intereses moratorios. Pues, esperemos que no cobre ningún recargo. Mami, el caso es que no quiero que tú te preocupes. Ay, ¿cómo no me voy a preocupar, hija? Quisiera ayudarte. Lo estás haciendo, mamita. Por favor, ya no te preocupes más. Yo lo voy a arreglar. Las cosas no han ido bien en el restaurante, ¿verdad? Pues, digamos que salimos al día, pero, mami, por favor, ya, no te mortifiques. Te digo que yo lo soluciono. Está bien, hija. Que Dios te bendiga y te ayude. Gracias, mamita.